Buenas tardes Aprovechando aquí de camino Aquí tenemos a Sebas conduciendo Bueno, la verdad que vamos a ver si se puede hacer un live Si se escucha bien Se escucha bien antes de seguir Buenas tardes, buenos días, ya dependiendo de donde estéis Vamos a aprovechar antes que se haga de noche Es que no teníamos cobertura Por ahora sí que tenemos cobertura Hola Fátima Bueno, hola a todas las que principalmente hiciste el empoderamiento femenino Que hasta el día de hoy creo que muchas seguimos todavía con dolor de cabeza Con algún pinchacito Y justamente quería hablar, como veis en el título del vídeo ¿Vale? ¿Se escucha bien? Aquí tenemos la nevera Yo estaba viendo que se veía aquí El plátano, los tapas Pero bueno, cosas en directo Bueno, primeramente agradeceros a todos vosotros por vuestros mensajes Por todo este entendimiento En este proceso que estamos llevando Que no es nada fácil Me alegra mucho que hayáis visto el live Que hice, pues creo que fue anteayer Y que hablamos principalmente de la vibración del amor Y sobre todo entendiendo Hacia donde nos dirigimos Pero hoy justamente tengo que hablar de un tema Bastante potente Y bueno, hasta donde dure A todo esto soy Lorena Martín De Resonando con tu esencia Me hago responsable de lo que digo No de lo que uno entienda Entendiendo ya que cada quien está en su nivel De procesamiento de datos De frecuencia De línea del tiempo Su ritmo Y sobre todo, pues su aceptación Y su libre albedrío Dicho esto Yo perteneciendo ya a lo que descargo A lo que ya vivencio Me he dado cuenta De que ya somos muchos Que mientras dormimos Tenemos sueños muy simbólicos Ya sabemos lo que representan los sueños Pero en este aspecto Hoy ha sido algo muy curioso Y me gustaría compartirlo con vosotros Porque así al comentarlo En el petit comité Nos hemos dado cuenta Que varias personas También han percibido algo similar Y es que sobre las 3 y 33 Justamente de la madrugada Ella, bueno, a todo Esto no he comentado Que durante todo el proceso De lo que es el empoderamiento femenino Pues 101 Pues el acabar Pues todas las cervicales Todo ese trabajo Pues se resiente, ¿no? Esta semana he estado muy O sea, muy Sensible En lo que es la nuca Todo lo que es el patrón conductual Donde recibimos toda la información Las cervicales Todo lo que sería Cada disco Lo que trabajamos Esa apertura Claro, esa modificación Ha hecho de las suyas Pero nada que pudiese alarmarse Como otras veces Así que ha sido más intenso Pero esta noche justamente Pues ha sido algo Que ha llevado ya a un extremo Sobre las 3 y 33 de la mañana Como bien decía Pues O he llamado Todavía estamos investigando Que ha podido pasar Pero he llamado Seve mentalmente A Sebas Pero luego ha salido mi voz Yo desde que estaba dormida Y estaba completamente paralizada No me podía mover No podía mover las manos De hecho no me podía mover Nada del cuerpo Ha sido una sensación Muy, muy O sea No sé cómo explicarlo Porque ya en su momento Hace ya 11 años 12, 13 años Ya tuve como una paralisia De un sueño muy fuerte Donde me hablaban Y realmente era Estaba topada de la cama Mirando hacia arriba Con la luz entendía la habitación Yo recuerdo que miraba a Iker Entonces era Iker un bebé Y miraba y no Y le empufaba Intentaba hacer algo Para ver si me daba una patada Un manazo o algo Para yo poder espabilarme de ahí Pero esto ha sido Completamente distinto Y esto es que Posiblemente Pues lo que está sucediendo De hecho me he levantado Con un morado También en la ¿Veis? Aquí otro morado En la En lo que es la pierna Otro diría Lorena No te han hecho la adopción Te han hecho Pues un trasteo astral No sabemos exactamente Donde se puede Estar moviendo Pero sí que Mientras Ha sido ese Que Ese momento Que ya me estaba trayendo Pues he empezado A ver luces Claro La sensación es De ver Cómo se está cambiando A una A una forma Muy Muy rápido Todo el nivel Pues astral Muchos ya coincidimos Que pues es Parece la guerra De las galaxias En planes superiores Y se están dando Pues una aceleración Muy rápida A la hora de Espero que se escuche Sí Por favor Ir diciéndome Si se escucha bien Porque si no Una se queda aquí sola Hablando ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Ok? Yo también tengo días Vale Entonces Por lo que he estado testando Posiblemente Puede ser ya Pues Esta parte De activar Ciertas Vale Gracias Que estáis todos muy concentrados ¿Vale? Me gusta Vale Entonces Era una Una parte De Por lo que estamos viendo Esas visitas Cuando yo siento Pues que son esas luces Recordar que Al menos Las que yo puedo ver O parte de esta raza O de mi raza Son muy azules Entonces Posiblemente Esto puede ser O positivo Pero también Por favor Quedaros Si os pasa Alguno de vosotros No os confiéis Por si No son De los que vienen A hacer Justamente Algún movimiento Porque hay un rastreo Y eso lo comenté Por eso Por eso han censurado El canal Y si veis No puedo hablar Mucho Porque Ciertos temas Hay un registro Ya No Que ya me voy a Quedar Para solamente De mi página web En decir Cosas en concreto Que por eso No lo he dicho Anteriormente Canal Youtube Ahora mismo Lo tengo dos semanas Sin poder publicar nada Y eso son buenas noticias Porque Si os fijáis Hay algunos que van comentando Y sube su video Que curioso Que van comentando temas De estos espirituales Pero no se cierran Y nosotros que hablamos A lo mejor hablamos Con ese código O esa O esa parte Que no Es que no nos casamos Con nadie No tenemos que ir Ni a un punto A otro Es una información Directamente Para que se detone Porque Ante todo Hacemos de catalizador Y que cada uno Lo sienta Y sobre todo Active Lo que viene a hacer Esto es un recordatorio Sobre todo Lo que hacemos En tequila Para que cada quien Sepa Donde tiene que Encontrar La válvula De su intuición Que es la llave Que abre todas las puertas Si una de las trampas Que hay Justamente En este instante En esta línea Del tiempo Es que a todas Bueno Las pocas Que quedan Realmente limpias De las semillas Estelares Es porque Es como un rastreo En todas partes Por eso digo Que posiblemente Puedan ir Por el tema De la noche Yo no sé Ya digo Que cuento esto Porque vais a sentir Dolor de cabeza Muy fuerte Esto es cuando Se están actualizando Si realmente Si realmente Se presenta Puede haber Por dos Dos partes O porque realmente Os ayudan A acelerar el cuerpo En el astral Y luego Lo sentís En el cuerpo físico O realmente Intentan Rastrearos Tener cubiertas Tener cubiertas Siempre Hacer protecciones Ya sabéis Con un tipo De códigos Ahí os digo Siempre El tema De las formaciones Es muy importante Saber Cuál es tu código Cómo lo trabajas Qué tipo de coherencia Nivel vibratorio Es decir Esto es como Una gran base De datos Hay muchísimas Razas Interactuando Con nosotros En este instante No podríamos decir Y por favor Decir ¿Y qué raza soy yo? Si uno no lo sabe Cómo decir Yo soy española O soy francesa Sabrá una Otra cosa Cuando uno se ha perdido Pero Todo Cuando va llegando A recordar tu origen Pues recuerdas tu casa Recuerda donde tienes tu DNI Recuerdas tus partes Imagínate que tienes Pues no sé Una Un poquito Esto ¿Cómo se dice ahora? Bueno Las personas que Tienen Alzheimer ¿No? Pero A veces Alguien se ha pegado Un porrazo Entra en un coma Y pierden por un momento Pues la memoria Cuando una persona Está dormida Y está bajo presión Con tanta Densidad Pues pierde Justamente Su recorrido Pierde su Su origen Pierde parte De su información Personal Por eso Para antes de preguntar A ciegas Y preguntar A todas partes O al vecino Oye ¿Quién soy yo? Pues primeramente Uno se recupera Que es lo más coherente Lo que siempre comento Empezar con vuestros Trabajos personales Para empezar A activar Pues esa luz Porque nadie Absolutamente Nadie Sabe cómo uno Crea los códigos Cómo crea Su propia partida Y aquí es cuando Uno ya empieza Que cuando más 40 eres Menos podemos Interferir En la vida De nadie Porque estaríamos Haciendo los deberes Aquel hombre Que viene A entenderse Aquella mujer Que a lo mejor Viene a trabajar Esa paciencia Esa misión Que ha elegido Por muchísimas razones O otra también Es que parece Que aquí sea una eternidad O sean muchos años Y luego es un suspiro ¿No? Desde el otro lado Pero desea lo que fuere Ahí ahora Ahora mismo Un punto de Más que nunca De recordar Todas esas capacidades Se están abriendo Portales Para aquellas personas Que están trabajando Y pueden dominar Otro tipo de planos Eso lo hemos visto Muy fácilmente Pues en la guía galácticas Es un punto directo Porque cada uno Muestra su mapa Muestra su recorrido Y se la muestra A él solamente Entonces Me estoy dando cuenta Justamente en estas últimas Que hay muchas Que se están empezando A conectarse Con todo lo que representan Y están unificando ¿No? Recordar que no podéis Abandonar una pantalla O no se puede saltar De línea en el tiempo Si muchas veces No reconocéis Con las que venís A interactuar O vosotras mismas O vosotros mismos Que os fractalizáis ¿No? Los acuerdos Tienen que estar dados Aquella persona Que dice No, es que yo Que no hemos hablado Muchas veces No, es que me tienen Que entender Esto ya no lo quiero ¿No? Y ya me voy No es así Lo hemos hablado Muchísimas veces Y a todas las personas Que hablamos Sobre todas las clases Es importante que se entienda Que a veces Que a veces uno cree Y da por hecho Que se ha finalizado Pero el otro ¿No? Como muchos me preguntan Y gracias por aclarar El modo observador Si no lo entiende Vas a tener una atadura Toda tu vida Entonces eso hay que saber Bien limpiarlo Bien aclararlo Y sobre todo Cerrar ese ciclo Cerrar ese acuerdo Cerrarlo De donde pertenezca Por eso muchos Os asistimos En estos puntos Porque desde donde están A lo mejor Todavía no accedéis A ciertas vibraciones Que se tienen que catalizar aquí Pero cuando te llega La información Tú mismo lo cierras Y ya continúas No es como Que ese carril Está cerrado Recordad que una palabra Mal puesta Crea un tabique Y como muchas veces Hemos comentado No pasa nada Un tabique Que se puede empujar O una pared de pladur A que sea una pared maestra Y tengas que ir Al arquitecto A decir Por qué se ha puesto Este diseño así Entonces Cambia mucho la cosa Y aquí sobre todo Los puestos Aquí podemos disimularlo Cada uno se pone El hábito de ir al monje Pero en planos superiores Es imposible negarse Nadie se puede presentar En la vida de nadie Creyendo que es hoy Porque todo el mundo te ve Entonces Cuando ya empezáis Que muchos estáis empezando Al igual que yo A tener este radar Incluso para uno mismo El otro día lo hablamos Fuimos a Barcelona Ayer mismo Y era como Pasear Por un gran Por una gran Hora de teatro Estábamos encontrando De todo Nos dábamos cuenta Lo que era un reptil Lo que era Incluso las personas Que iban parásitos Encima Ya se está notando Muchísimo Pero muchísimo Y lo primero Que tuvimos que hacer Es hacer una limpieza Nada más llegar Porque casi Pues esa Nos bajó la frecuencia O sea Por poco Nos intenta Interferir Pues aquella Manera drástica Porque se ven las intenciones Se ve como está la comida Ahora va a costar Mucho De hecho Tenemos un tiempo prudencial Pues cuando uno Pues hace una gestión Y vais a ver Que cada vez que estén más limpios No vais a poder estar en las ciudades Os va a costar mucho más Comer fuera Es decir Vais a Por eso de ahí menos es más Porque solamente Vais a ver Quien está Creando Desde un punto ¿No? De conexión directa Y desde el amor Desde el amor Hablamos que son coherencias Son puntos Muy bien trabajados Rítmicos Y aquel que crea Con un orden Pues no crea desorden Sino genera Una melodía perfecta Y es como ir por Barcelona Y escuchar un montón Cómo desafina esto ¿No? Venimos todos Con un dolor de cabeza Digo ¿Esto qué es? Y sobre todo Bueno Nada que no lo pueda quitar Un buen baño Y lo pueda Pues Equilibrar ¿No? Luego También Por favor Porque Esto parece el pan De Cada día Salen comentarios Donde Yo Yo de verdad Que soy muy prudente En ver procesos Pero ojalá que Mucho pudieseis escuchar Porque a veces Veo también A veces me asomo Un poquito A ver cómo está Sebas ¿No? Pues Aparte que recomiendo El siguiente Yo no sé cómo está Ahora sé que está cerrado Porque me preguntáis hasta a mí Pero toca temas Muy poderosos Pero yo sé que también Hay muchos Pues al ser principiante Pues tampoco entienden El trabajo de uno Y fijaros Que me ha dado también Por analizar Fijaros La programación Tan grande Que hay Que hay personas Que no son capaces De dejar un trabajo Sabiendo que Les está matando Entonces Aquí yo miro Pues a mi pareja Lo veo Que digo Te estás aquí Desgastando Cuando O sea Yo lo tomaría De otra manera Y se nota Porque quizás Es su taller Es su trabajo Es todo Pero a veces veo Como digo Madre mía Es normal Como muchas personas A otros compañeros Se le está dando Todo en bandeja Se le está diciendo Claramente Pues esto Esto hace esto Esto es lo otro Y hay como Se repiten en lo mismo No hay actitud Recordar que la actitud Es lo que marca La diferencia Sobre todo Si algo Ya de base Te está haciendo daño Lo que venga después Pues no te va a hacer Mucha mejoría Porque si lo principal Ya te está Pues empujando Pues a A ese hoyo No quieras Buscar ahora mismo Salvadores Que te estén tirando Todo el tiempo Con cuerdas ¿No? Eso para decirlo Por ahí Pero Digamos que esto También va a ser Muy importante Para darnos cuenta Quien está Realmente Lleno al servicio En su coherencia Y aquí Creo que la partida Continúa Hemos entrado Muchos en otro nivel Aquí ya Ya por precaución Otros ya Se mueven Para no tener que Incluso Perjudicar a otros ¿No? No de mal Sino Entre maestros Como nos pasó ¿No? Entre ya Personas conscientes Maestros somos todos Pero me refiero Entre esa coherencia Creo que es muy importante Ahora mismo Sentarse a la mesa Y decir Bueno ¿Qué puedo ofrecer yo? ¿Qué me enseñas tú? ¿Nos podemos poner de acuerdo? ¿Esto qué es lo que interfiere? Y tener ese diálogo Y tener realmente Esa disposición Claramente Que sí Que sí Que no Y que no es Lo que se permite Para ninguno ¿No? Pero claro Yo digo Hay mucho interés En todo lo que estáis Haciendo cosas Pero la actitud A la hora ¿No? En el caso Estáis haciendo Limpieza De un cuerpo Imaginaros ¿Os acordáis Cuando siempre digo Cuida con las tentaciones? Yo no lo puedo evitar Porque he pasado De refilón Yo no digo nada Pero he escuchado un audio Que más He puesto el grito En el cielo Y digo Madre mía O sea Yo para mí En esto Pues puedo aconsejar Para muchos ¿No? ¿Qué pasa Cuando alguien Está haciendo Pues un cambio radical Te van a venir Todas las pruebas Te van a venir De todo pintado Pero Porque es Los arcontes ¿No? Bueno Vamos a decir Los malos malotes Son especialistas En crear Todas esas realidades Para que no salgas De ahí Te van a crear Un montón De situaciones Que son muy creíbles Justamente Para que No salgas De un nivel De frecuencia Porque dejarías De comer Y qué casualidad Que están haciendo Detox Que empiezan a sentirse bien Pero claro ¿Y qué pasa Si cojo un avión? Pues te llevas el ratito ¿Es que no viajo yo? ¿No veis que vamos Con los tuppers? O sea De todos los alimentos Que existen en el mundo Siempre hay fruta Siempre hay verdura Siempre te lo pueden meter En la nevera Un tuppercito O sea Por favor Que somos maestros Crearos un montón De alternativas Que ahí está En vuestra maestría Y luego también Pues si Te estás cambiando Todo tu cuerpo Te vas a refriar Te vas a constipar Tu cuerpo Te va a decir ¿Qué me estás haciendo? Entonces la única manera Es que te va a entrar fiebre Y cuando limpiamos La glándula pineal Lo primero Es un constipado De narices Entonces eso es algo Que no se ha comentado Pero justamente Todo el mundo Que ha hecho A lo mejor Una activación Un curso Me empiezo a encontrar mal Me duele todo el cuerpo Me he enfermado Yo ahora que pensaba Que estaba bien Bien Es que esa es la señal La señal es que El cuerpo ha reaccionado A un cambio Completamente de información Entonces ahí es cuando Uno se sostiene Pasa que como vamos Automatizados Y siempre nos encontramos bien No que siempre te encuentre bien Es que nunca te paraste A escuchar tu cuerpo Entonces como nunca te paraste A escuchar tu cuerpo En el momento que paras Y le prestas atención Y le das Lo que tiene que atender Ahora reacciona Ahora es cuando En la reacción No se hace nada Si acordáis cuando hacemos Alguna activación Hacemos alguna sesión Personal Que digo En dos semanas No hagáis nada Y prudencialmente En un mes Porque la forma De regenerarse De tres a seis A nueve meses Incluso un año Entonces cuidado Aquí con el que sale Todo empoderado Que está perfecto El empoderamiento Para que subas A ver realmente Lo que eres Y luego Para que vuelvas A tu lugar A sostener Realmente lo que has visto Ahí está la maestría No realmente que Si eso lo he visto Ahora porque no lo tengo Porque no lo tienes Porque no lo sabes sostener Porque no sabes poner límites Porque no sabes crear Otro tipo de modos observadores Y porque te falta información Entonces Uno pretende que Cuarenta años Con cuarenta y cuatro Cincuenta Veintiocho Treinta Todo lo que se procesa ahora Con la velocidad Desde que naciste Hasta este momento Que os dais cuenta Que algo va mal Lo intenté cambiar En una sesión En un curso Pues una semana trabajando Y analizando Vuestro cuerpo Es que es imposible Llevo yo once años Con esto Directamente Y he recibido más hostia Y seguimos Porque esto nos separa Ahora Que lo podemos amortiguar Sí A que cuando ya sabes Cómo va Ya te vas La verdad que cuando uno Sabe que tiene que pasar Por matorral Y ya te pones Pues Lugares O sea Los pantones más anchos Ya vas protegido Pues mucho ya No, no Seguimos en danza Pero ya sabemos Protegernos mejor Para continuar Se entiende, ¿no? Por aquí Hola Titi Hola Sandra Hola Marta Hola a todos Me cuesta estar aquí En la ciudad Mi hijo y yo Nos hicimos vegetarianos Escuchar al cuerpo Sí Yo hubo un momento Que comenté Y me ha dado Fue momentáneo Porque había que tocar tierra Recordar que lo que comentaba Es momentáneo Está todo muy bien Pero siempre hay que sentir el cuerpo Y recordar sobre todo Lo más importante Hay personas Que podrán ser veganas Por ya Por naturaleza Por su propia Genética Por de donde Descienden Su grado galáctico Y otros que no Porque necesitan la carne ¿No? A la forma de esos animales Que vienen Y entender también Que antiguamente El hombre estaba tan conectado Que sabían perfectamente Cuando el animal Iba a venir Y se iba a entregar A que Se lo comieran ¿No? Y al igual que hacía Pues trabajar la tierra Y todo había un ciclo perfecto Ahora Cuando hablamos De que no es justo Pues no es justo De matar por llevar un bolso No es justo Hacer daño Por hacer ¿No? Pero ahí tenemos Pues justamente El ciclo de la vida ¿No? El león Que tiene que matar A cierta gatillo Para poder comer a su familia Es decir Pero comen por necesidad Por supervivencia No para pasárselo bien Y que sea un circo Esa es la única diferencia De lo humano Que no ser humano Es este tipo de razas Que generan estas Necesitan Esa sensación Al igual que no ser de luz Sentir alegría Sentir felicidad Sentir abundancia Y plenitud ¿No? O sea amor ¿No? Risas Pues nosotros nos recargamos De Nos hace estar vivos ¿No? El amor La conexión Todo Pues a ellos necesitan Pues se alimentan De otro nivel más bajo Entonces el nivel más bajo Pues ahí se lo da Justamente el ignorante El que no sabe Realmente Pensar por sí mismo El que no sabe Indagar en otros temas El que no sabe decir Que no Porque acepta todo Entonces genera una vibración Que ahí la tienen encachado Y te van a meter La familia El trabajo Todo Te van a meter un miedo Que vas a pensar Que estás encarcelado Pero de eso se trata Saber Primeramente ¿Qué pasos a seguir? Uno Reconocer quién eres Dos Entender Dónde está tu paz mental Cuando tú reconozcas Tu paz mental Y empezar a poner Sus límites Y empezar a hablar Con respeto No, que no Está aquí No te llamo No, no te junto No, un respeto Por favor Porque he visto también de todo Y en ese respeto Se empieza la armonía Recordar que cada quien Como va manifestando Todo Toda la vida Manifestará la coherencia Que la representa Aquí no hay truco Eso lo hablamos La última vez Y no te invito Al vídeo anterior Y bueno Como se está calentando el móvil Y no lo quería hacer muy largo Lo vamos a dejar hasta aquí Así que mucha suerte Que hay de las llamas gemelas O masculinas Que aún se resisten No, chicos Aquí no se resiste nadie Aquí no se resiste nadie Lo que pasa es que Hay que saber realmente Entendernos Y nosotros también tenemos Nuestras pruebecitas Lo he comentado Y ahí, bueno Pues poner El otro día lo hizo Sebas Creo que hay un gran Hay una gran demanda De entender este webinar Que se ve que lo hizo Y le entró muchísimo Pero un montón de mensajes Por tal parte Incluso a mí Hasta que me di cuenta Que hizo un Una encuesta Hiciste una encuesta Y había muchas personas Que querían entender Sí Y a mí me preguntaron Por privado también Pasa que yo estaba Más enfocada A la educación consciente Ya sabéis Empoderamiento femenino Y entendemos también Que no puede haber educación consciente Si el padre Y la madre No tienen Pues esa coherencia Y no son el ejemplo ¿No? Entonces yo me voy A los adultos Y me voy siempre A los papás Porque a los niños Yo tengo ya Es como decir Trabajo de un punto Que el tema de los niños Está bien Pero cada quien En su lugar ¿No? Yo reconozco Que soy más Para los padres Más para Un punto Y Más Más directo Y ya tengo Otras compañeras mías Que Se entretienen O sea Le apasiona a los niños Vienen a trabajar Con los niños Yo reconozco Que el tema De ser mamá Pero Me voy más A lo adulto Me voy a los grandes Tema del desapego Por favor Gracias Nos amamos Nosotros también A vosotros De hecho Amamos lo que hacemos Todo es un amor Incondicional Yo creo que vamos A hacer eso Vamos a hacer En cuanto pueda Porque tenemos Mucho trabajo Y sobre todo Ya no es hacer por hacer Yo al menos Por mi parte Yo no hago nada Que no sienta Porque Ya lo hemos dicho Hasta la saciedad No tengo necesidad Ninguna De hacer algo Cuando ya encontramos Cuál es el equilibrio Ya lo hacemos Realmente Porque está sujeta Pues a todos los ritmos Y sobre todo Al proceso Correcto Del que vamos Pero sí que Es verdad Que Deberíamos hacer uno Para entender Los temas Importantes Y cómo se tiene que Sobre todo Lidiar Porque es algo Que no La gente Creo que todavía No ha entendido Lo que es el concepto De llamas gemelas Pero dando unos tips Adecuados De trabajarlos De que se pregunte De esa semana Llevándolo A entender Cómo piensa el hombre Cómo piensa la mujer Que realmente O sea Cómo debe Cómo es la comunicación Cómo interpreta Al hombre En una realidad Cómo interpreta A la mujer Y sobre todo Atendiendo La parte de arriba Que es una vibración Y la interpretación De la palabra abajo Es completamente Distinto Entonces cuando empezáis A unificar Las dos partes Es cuando empezan A crearse El sentido Y a volver A crear juntos Brilla Si no nos haces Brilla Y nos hace brillar Gracias Y eso que se Seidonson ¿Tienes hecho algo Nene? ¿Quieres comentar algo? Un besito Sí No vamos a distraer Lo que está conduciendo Y aquí Como hay caravana Vamos a ¡Ay, amada! Besito Ahora te íbamos a llamar Pero estamos aquí Yo es que me he puesto A hacer testaje De mientras Sebas Llevamos ocho horas De camino Solo nos quedan dos Y ya os informaremos De qué va Así que nosotros También nos formamos Chicos Para poder seguir avanzando También tenemos Esa parte De ser alumnos Y tener que Ponernos las pilas En ciertos puntos Para poder Continuar con la misión Para poder seguir Y como comentaba aquí Todos somos maestros Y ahora nos toca Ser aprendices A nosotros Y muy contentos Que vamos Así que Un besito Y os contaremos más Porque creo que Sebas Mañana Mañana sigue el curso Entonces imaginaros ya Aquí vamos con Control Power El segundo módulo Ya ya lo he visto Me encantó Me encantó El segundo módulo Que yo creo que Hay mucha gente Es que ya está cerrado Y lo hace bien Tiene que tener Esa continuidad Pero bueno Os amamos Gracias por todo Ay Ángeles Estás ahí Gracias por estar ahí Gracias por formar Parte de este Gran salto Y nos vemos Gracias Fátima Preciosa Gracias por tus palabras Que os leo a todas Y nos vemos En cuanto puedas Gracias por ver el video